¿Qué tal amigos de Comité Olímpico guatemalteco? Hoy me encuentro con Lucía Cordero, quien me va a enseñar lo básico del técnico de mesa a esta lista. Soy totalmente un principiante. Te reto. ¿Qué monedas es? El día de hoy se lo voy a sacar. A ver. Y te gasto ahí. ¿Ah, sí? Eso es derecho, ¿verdad? Ay, yo estoy con su movimiento. Derecha, izquierda. Se suele empezar aprendiendo izquierda porque es mucho más fácil. La técnica básica es que sale del medio de tu cuerpo hacia adelante. Como si tiraras un trigo. Y me dices que es más fácil empezar de izquierda. Sí, para que sintas como a qué velocidad se mueve la pelota, cómo te rebota. No, yo estoy totalmente listo. Esto lo manejo con una mano en la cintura. Y siempre tenés que ver la pelota. El ángulo. No, pero ángulo, ¿verdad? Ahí. Aquí aguantamos más. Aquí aguantamos más el ritmo. Bueno, el ejercicio oficial empieza arriba de la línea blanca. Tenés que levantarla por lo menos 10 centímetros. Entras hacia arriba. Y vas. Momento, 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 momento. Ah, sí. Ahí está. La anoté. La anoté. Muchas gracias por habernos enseñado el día de hoy Ténis de Mesa. ¿Algo que quieras decirnos? Sí, los invito a todos a que practiquen en un corte, a que intenten probar tenis de mesa, a que vengan a la federación y se reten y se sumen a practicar y aprender. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy Ténis de Mesa. Gracias a todos. Adiós. Gracias.